En otra información, se desarrolló evento en el marco de la celebración del 59 aniversario a la Reforma Constitucional que permite a las mujeres votar y ser votadas. La ex consejera local del IFE en Nayarit, Luz María Parra Cabeza de Vaca, habla más al respecto en la siguiente nota. ¿Por qué no podemos ostentarnos como una sociedad democrática si no hay una participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública del país? Puntualizó así Eduardo Rodríguez Montes, vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral en el Estado de Nayarit, en entrevista para nuestro tiempo en el marco de la celebración del 59 aniversario por el que mediante el Diario Oficial de la Federación se realiza la Reforma Constitucional que permite a las mujeres votar y ser votadas, otorgándoles igualmente la ciudadanía. Ello en el marco del auditorio Pedro Ponce de León de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Cabe resaltar en el evento la participación de la ex consejera local del Instituto Federal Electoral en Nayarit, Luz María Parra, quien recordó la creación formal sobre los temas de igualdad de género en el año 2008, cumpliendo así con los instrumentos internacionales por los que se había luchado dos siglos atrás. Los institutos estatales que proponen la construcción a nivel local y sobre todo con la aprobación que son los pilares de la corrección de las desigualdades y las inequidades y la violencia con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito nacional, en el ámbito estatal y la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Ya están las leyes, pero ahora falta su desarrollo y falta su implementación en todas las áreas. La ex funcionaria destacó la importancia que ha tenido la creación del Instituto de la Mujer en los estados, así como el desarrollo que hace el IFE en las políticas públicas. La UAM fue pionera en este tema con las cuestiones de género. En el evento se analizó un informe presentado por Luz María Parra en su calidad de presidenta de la Comisión de Equidad de Género en materia del derecho político electoral y la participación femenina sobre todo el proceso electoral 2012. En el proceso electoral 2012, que como ustedes saben fue paradigmático porque ahí, por una sentencia del tribunal y un acuerdo del Consejo General del IFE, los partidos políticos respetaron la cuota de género tanto en las candidaturas de mayoría relativa como las de ERP y se aseguró que la participación de las mujeres como candidatas fuera tal y como lo indica la ley. En entrevista para este medio informativo, Rodríguez Montes aseguró que el material electoral se ha avanzado. Me parece que aún hay muchas resistencias, mucho por construir en esto que se ve reflejado a veces en lo político electoral pero que tiene sus raíces en ámbitos privados, la casa, la familia, etc. Con imágenes de Fabiana Arriola, reportó para Nuestro Tiempo, Blanca Elena Díaz.